En lista de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo convocó 24 jugadores para los partidos de preparación frente a Irak y Alemania el 16 y 20 de junio próximos. Luis Díaz de Liverpool encabeza la lista de convocados de la que no hacen parte James Rodríguez ni Falcao García. Otros de los experimentados que fueron llamados son Jerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado. De la Selección Colombia que estuvo recientemente en Argentina fueron llamados tres nombres Oscar Cortés, Yasser Asprilla y Andrés Salazar. ¿Qué opinan de la nómina de convocados? Leemos sus comentarios.